Oigan, vean el timbre de nuestra casa. ¡Oh, my God! ¡Qué miedo! Te viene el gusto, la mujer. Mírenlo. Mírenlo que compré. Mírenlo que compré. ¡Papá, no me hagas tanto! Voy a caer. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Tiene mis cigarros negativos! ¿Ya viste qué te dije? Oigan, no es sangre que estaba comiendo y me manché. Familia, bonito domingo. Espero que la estén pasando muy bien. Espero que su domingo vaya increíble. Oigan, les vamos a mandar saludos en el próximo video de Jukilop. Que va a salir en el canal de Kimberly. Así que vayan a seguir la playlist de DC JD Pantoja y DC Skim Loaiza. Las personas que sigan esas dos playlists, les vamos a mandar saludos en el próximo video de YouTube. Así que vayan ya. Está haciendo frío. Y sepas que fuiste un total fracaso. Más información sobre el primer video de YouTube. ¡Vamos a ver! están maquillando y eso que van a hacer van a hacer sesión de fotos y todo todo bien todo bien amor oh my god oh my god oh my god feliz domingo como sea tu belleza no se preocupe oh my god oh my god oh my god oh my god ya tienes entonces los vestuarios todo bien amigo muy temprano mañana por favor hay que dormirse temprano temprano a madrugar claro no las chicas bailarinas tienen que llegar a las 6 de la mañana 5 y media que tal te pareció este video super divertido donde pudimos ver a Kimberly y JD Pantoja utilizando disfraces y sobre todo preparando un futuro video para su canal así que mantente bastante al pendiente que se viene seguramente un video de bromas de Halloween o algo así y bueno antes de terminar con este video déjame compartirte una super noticia de Kimberly Loaiza y es que el día de hoy estará apareciendo en la televisión así como lo estás escuchando como puedes darte cuenta aquí esto nos lo tuiteó Kimberly y JD Pantoja el día de ayer por la noche así que recuerda que puedes ver a Kimberly Loaiza en el programa llamado Despierta América el cual puedes ver en el canal llamado Univision pero también puedes ir al canal de YouTube de este programa llamado Despierta América donde suben algunos contenidos sobre todo lo que pasa en el programa y así puedes ver lo que hizo Kimberly Loaiza en la televisión así que bueno mantente bastante al pendiente espero que te haya gustado este video yo te veo en el siguiente y recuerda que yo soy The Otter